¿Qué tal? Buenas noches. Estoy digiriendo la sabiduría de Yolanda. ¿Verdad? Soy la médica de Yolanda. Sí, sí, sí. ¿Cuáles o cuáles o cuáles o cuáles o cuáles o cuáles o cuáles? Las tres, las tres amnistías. Sí, sí, sí. Me gusta esa, sobre todo la segunda, la de... Porque viene bien. La utilitarista, ¿no? La utilitarista, claro. Porque nos conviene, pues esa es la segunda. Está bien, está bien. La verdad es que yo lo que creo es que estamos avanzando. Ni siquiera sé por qué se molestan todavía en dar explicaciones. Lo que estoy notando es que cada vez dan menos y que se toman más, dan más por hecho que ya hemos entendido todos que ya no existe el Estado de Derecho y que estamos en un régimen meramente voluntarista, que la voluntad del Führer es el Führerprinzip, que la voluntad del Führer es la ley.